¡Ala, ala, ala! Música Porque te conocí, si tú eras de otro, ahí solo para sufrir Tus ojos los llevo en el alma, tu risa no puedo borrar Y mi piel se estremece cuando te recuerdo Porque te conocí, ahí solo para sufrir Y solo en mi cama, en la madrugada, yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza y te dice, te amo Y apaga sus ansias, él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí Y es que tú, si eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle, que soy yo Quien te hace soñar Y solo en mi cama, en la madrugada, yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza y te dice, te amo Y apaga sus ansias Y apaga sus ansias, él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí Y es que tú, sufrés igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle, que soy yo Quien te hace soñar Quien te hace soñar Quien te hace soñar Solo puedo ser yo Quien te hace soñar